Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre